Ha sido un bailarín improvisado. Muchas gracias. Bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Es que los cubanos somos muy improvisadores. Es que es peruano, pero cubano, ¿eh? Eso sale en la sangre, eso nace. La música no tiene patia. Ni cielo. Es el único cielo de la música que es el corazón de cada quien lo interpreta la música. Muy bien. ¿Sí o no? Eso es. Vamos, Rafaelito. En el tronco de un árbol Una niña grabó su nombre henchida de placer. El árbol conmovido allá en su cero A la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol A pesar de ti triste Tú eres la niña Que mi tronco hirió Yo guardo siempre de tú Tu querido nombre Y tú Tú que has hecho De mi pobre flor Y tú que has hecho Yo soy el árbol, conmovido y triste, tú eres la niña que en mi tronco hirió. Yo guardo siempre tú, tu querido nombre y tú, tú que has hecho de mi pobre flor. Llegó la niña y cogió una flor, ay mira nena linda como dices tú cogiste una flor, hoy ese árbol la dejó. Llegó la niña y cogió una flor, para que bailes, para que goces yo te lo canto con mucho amor. Llegó la niña y cogió una flor, mira Costa Rica de mi vida no me nieve tu cariño porque yo te tengo con mucho, con mucho calor. Llegó la niña y cogió una flor, yo le canto a Sevilla con todo, a mi corazón. Venga Miguel Fuega. 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 Oye, llegó la niña y cogió una flora Y tú, ¿qué has hecho de mi pobre flor? El hombre de la gran figura, Alberto Cortés Gracias